¿Qué tal queridos amigos? Pues muy bienvenidos nuevamente a estos talleres de meditación Rajai Yoga desde Brahma Kumari Sevilla vía online. Mi nombre es José Antonio y siempre tengo el placer de poder compartir con ustedes este maravilloso estudio. Unimos el conocimiento con la experiencia de meditación, algo muy bonito, un conocimiento maravilloso, un conocimiento que nos ayuda a entender muchísimas cosas, a entenderlo todo y después pues indudablemente llevarlo a la experiencia de meditación que es lo importante, no sólo saber las cosas sino también sentirla, experimentarla para que después eso se haga real en tu vida. Ya sabéis el objetivo de estos talleres, cómo aprender a meditar para personas que se están iniciando o no han meditado nunca y cómo fortalecer la meditación o integrarla de manera ya constante en tu vida para aquellos que meditan ya de manera regular a menudo. Siempre elegimos un tema muy bonito, un tema interesante que va muy acorde a los tiempos que vivimos, que os sentís identificados y que después nos va a servir mucho a todos. En primer lugar a mí, siempre que comparto un título pues lo hago también a través de la experiencia y a través de lo que en este momento estoy viviendo. El título que he elegido hoy es muy bonito, muy interesante y es vivir la vida como un invitado. ¡Cuán importante! Y uno dirá, bueno, ¿cómo puedo vivir como un invitado? Pues sí, siempre hay un dicho, ¿no? Todas las personas mencionan, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y es cierto, ¿no? Nacemos sin nada y nos vamos al final sin nada, incluso sin el cuerpo. Entonces cuán interesante es vivir en esta conciencia, porque es una conciencia. Cuando hablamos de invitado, es una conciencia. Es la conciencia de que nada te pertenece, de que nada es mío. Sin embargo, ¿qué es lo que neutraliza o qué es lo que hace que tú no vivas esta vida como un invitado? Pues cuando empiezan a aparecer los míos, los yo, y empiezas como a pegarte. Indudablemente el mayor apego que tenemos a nuestro cuerpo, porque el ser, el alma, tiene que entrar en un cuerpo para interpretar un papel en esta vida, ¿no? Lo cual quiere decir que te apegas a tu imagen, te apegas a tu cuerpo, te apegas al nombre, y después nos vamos apegando poco a poco identificando con nuestras creencias, con los hábitos que hemos ido adquiriendo de pequeño, la educación que hemos recibido de nuestros padres, la cultura, influye mucho el lugar donde has nacido, todo eso influye y todo eso lo vamos adquiriendo desde pequeño. Un bebé cuando nace va adquiriendo toda esa serie de hábitos, tendencias, y eso es lo que nos apegamos. Y claro, ya después te apegas a las personas, te apegas a un rol, te apegas a un coche, a una casa, te apegas a tus hijos, a tus nietos, lo cual, fijaros, vamos generando un montón de apegos, que eso es lo que no nos permite vivir esta vida como un invitado, no nos permite tener esa conciencia de que finalmente, aunque tengas todo eso, son papeles que tienes que interpretar. Y es curioso porque cuando vives como un invitado, entonces cuando más disfrutas de todo, lo cuidas, lo respetas, y después te desapegas. Imaginaros si viviéramos así en esa conciencia. Yo cuido el cuerpo, yo lo respeto, le doy buena alimentación, le doy un buen descanso, le doy buenos pensamientos, genero buenas relaciones con los demás. ¿Cómo estaría tu cuerpo? Después igual cuido las cosas materiales, si tengo un piso, tengo una casa, tengo un coche, tengo muchas cosas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Tú las cuidas, porque indudablemente el cuidado es fundamental y el respeto, pero después internamente tú sientes que no es tuyo. No, pero como estoy pagando el piso, el piso es mío, mi piso. Y ahora resulta que viene una crisis, te quitan el piso porque tú no lo has terminado de pagar. ¿Y dónde está mi piso? Entonces, ¿qué es lo que genera finalmente sufrimiento? El apego. Entonces el invitado, el que es invitado, el que despierta la conciencia de ser un invitado, no se apega a nada ni a nadie. Disfruta de todo, es cuando más amor puede transmitir, es cuanta más felicidad puedes compartir y paz, pero sin apegarse a nada ni a nadie. Claro, eso a día de hoy, hay que reconocerlo, no es fácil, porque ya hemos creado una conciencia muy fuerte, muy fuerte, la conciencia del ego, del ego de la conciencia de cuerpo, se llama. Lo cual uno de los mayores hábitos que hemos creado a través del ego es el apego. Te aferras a algo o a alguien y eso después te cuesta la propia vida. Sin embargo, cuando vas a casa de cualquier persona, cuando te invitan a algún lugar, fijaros cómo cambia la cosa. Siempre me gusta poner este ejemplo tan práctico porque lo viví, por propia experiencia. Vas a algún cumpleaños de alguien y no es en tu casa, ¿no? Y de repente, pues ves que allí, en el cumpleaños, todos los niños jugando, ahora ves cómo se montan en el sofá, ahora ven cómo lo desordenan todo. Pero como no es tu casa, pues sí, tú dices, ¡ay, incluso mira qué graciosos los niños! Mira, mira, ¡oh, la verdad! ¡Uy, lo que estás liando! Pero claro, como no es tu casa, como tú vas de invitado, pues la verdad es que no te enfadas, no es que no te preocupes y puedes que en algún momento te ocupe, ¿no? Y le digas a los niños, oye, por favor, no subiros al sofá o cuidad con esto, porque podéis partir cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cuál es el sentimiento interno? Es diferente. Ahí es donde está la cuestión. Sin embargo, imagínate que ese cumpleaños se celebra en tu casa y los niños tienen la misma actitud. Seguro que ya no te sienta igual. Seguro que internamente tú ya no vives la situación de la misma manera. Pues con este ejemplo tan sencillo, que es una simple cosa, ¿no? Trasládalo a todo. Cuando algo sientes que te pertenece, ya no lo vives igual. Ya tu sentimiento interno es diferente. Y entonces ahí es donde se causa el sufrimiento. Por eso vivir como un invitado te ayuda a dejar de sufrir. Pero no el concepto que tenemos a día de hoy es que si vivo como un invitado, parece que me da igual todo. O sea, si me desapego, por ejemplo, de mis hijos, es que ya parece que no me importa. Y es todo lo contrario. Cuando tú vives como un invitado, lo cuidas todo mucho más, pero a la misma vez no te apegas. Que el apego es el que genera sufrimiento. Por eso sufrimos en este mundo. Porque nos apegamos, nos aferramos. Mío, mi coche, mi casa, mi hijo, mi pareja, mi marido, mi mujer. Y claro, no quiere decir que esa palabra no se diga. Por supuesto, las expresiones, mi padre, mi madre, yo lo sigo diciendo. Pero qué sentimiento hay detrás. Y no es tuyo, nada es tuyo. Nada es tuyo en este mundo físico, nada. El alma no le pertenece nada. El alma viene a un cuerpo e interpreta un papel. Y después el alma, cuando ese cuerpo fallece, se va a otro cuerpo. Si tuviéramos todos esta conciencia, cuán diferente sería este mundo. Incluso compartiríamos más, incluso seríamos más generosos. Porque nada es tuyo. Yo ahora eso es lo que siento. Cuanto más generoso soy, cuanto más comparto con los demás, más abundancia tienes. Qué curioso. Sin embargo, cuando te aferras a algo, incluso no ves, no quiere que nadie te lo quite. Y aparece la avaricia, ¿no? Cuanto más tengo, más quiero. Y que nadie me lo quite. Y tienes miedo a que alguien pasen los trabajos. Porque eso lo he vivido, personalmente. Viene alguien, viene un buen profesor, y ya tú sientes como competencia, que parece que te va a quitar el puesto, que parece que, uy, este va... No. Nadie puede hacer tu papel. Es otra cosa muy bonita que se desarrolla cuando vives como un invitado. De que tú tienes tu papel y vienes a esta vida a interpretar un papel, o muchos, pero nadie puede hacer tu papel. Por mucho que alguien haga un papel semejante al tuyo, o igual. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando. En trabajar esa conciencia. Porque fijaros cómo está el mundo. Fijaros las cosas como pasan de repente. Hoy tienes y mañana no. Hoy estás en algún lugar y mañana ya no estás. Hoy tienes una pareja, mañana no. Hoy estás bien económicamente y mañana puede que no estés tan bien económicamente. O incluso puede que estés en este cuerpo y mañana el cuerpo fallezca. Claro, ya cuando el cuerpo fallece, ya la historia se acabó. Ya el alma va a otro cuerpo. Es lo interesante, ¿no? Pero mientras estoy en este cuerpo, ¿cómo vivo? Esa es la cuestión. ¿Cómo vivo internamente? No es que ahora te desprendas de todo. No, como soy un invitado, pues ahora me da igual. No, no tiene nada que ver con eso. Como ahora soy un invitado, pues me da igual tener trabajo o no tener. Me da igual cuidar a mis hijos, ¿no? Como os he dicho, es una conciencia. Es un sentimiento interno. De que tú sientes que nada te pertenece, pero lo cuidas al máximo. Es el sentimiento que yo tengo ahora en mi vida. Con mi familia, con toda la gente. ¿No ves? Puedo decir mi familia. Pero tengo el sentimiento de que finalmente no son míos. Nadie es mío. Ni siquiera este cuerpo es mío. El cuerpo es como de prestado, pero que es muy valioso. Porque si no lo cuidas, si no lo alimentas bien, si no le das buena energía, si no creas buenos pensamientos, el cuerpo al final también falla. También enferma. Que lo podemos ver a día de hoy, ¿no? Nos aferramos a las cosas, pero es cuando menos las cuidamos. Es interesante esto también, ¿no? De entender, ¿no? Vivimos en una conciencia donde nos aferramos a todo, nos apegamos a todo, pero es cuando menos cuidamos las cosas. Es cuando menos cuidado. Hay para todo. Entonces, ¿cómo puedo despertar esta conciencia? Indudablemente, el mayor... O sea, lo que más poder te da es hacerte consciente de quién eres y darte cuenta que tú eres el alma, que tú no eres el cuerpo. Que tú eres el alma que le da vida a este cuerpo. Entonces, eso es lo que va creando esa separación. Indudablemente, si yo no... El alma no tengo un cuerpo, no puedo expresarme en la unión entre el ser y la parte humana. El alma interpretando un papel en un cuerpo humano. Eso tiene que te quedar claro. Pero yo soy el alma. El cuerpo es el vehículo que me permite vivir en esta vida. Estos conceptos que son muy importantes de entender, porque si no, al creerte otra vez que eres el cuerpo, otra vez empiezas a conciencia de cuerpo y otra vez empiezas a pegarte a todo. Entonces, para desapegarte, pero a la misma vez cuidar de todo y transmitir amor y transmitir felicidad, tienes que volver a sentir quién eres. Y ese es el mayor regalo que te presta y te hace sentir la meditación. O sea, volver a despertar tus cualidades como alma. Y a darte cuenta internamente. Eso te das cuenta en tu mente, que tú no eres el cuerpo. Pero a la misma vez, cuídalo. Respétalo. Y eso hará que cuides también a los demás y respete a los demás. Y a todo, ¿eh? No solo a seres humanos, sino a animales, a la naturaleza, a objetos, a cosas materiales, a tus posesiones. Los cuidarás todo. Y te darás cuenta que todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces no te aferras a nadie. Ni a nada. Y esto hay que trabajarlo, porque esto es muy importante. Esto es muy importante en los tiempos que vivimos, ¿eh? Donde todo pasa de repente. Si tú no tienes despierto esa conciencia, si no has hecho un gran esfuerzo para ello, lo pasamos muy mal. ¿Por qué creéis que hay tanta depresión, tanta ansiedad, tantos medicamentos, tantas enfermedades? Porque ya estamos padeciendo lo que nosotros hemos creado. Ya no hemos aferrado tanto a tantas cosas que el ser humano está viviendo en un auténtico sufrimiento. mental y físico y a todos los niveles. No sé cuán importante, ¿no es? Como siempre os digo, integrar la meditación en nuestras vidas. Lo que nos ayuda a despertar esta conciencia. Que incluso puede sonar raro, ¿no? Oye, bueno, la conciencia de ser un invitado, ¿eso qué es? ¿Un invitado? Si yo tengo mi casa y en mi casa soy un invitado, en mi coche también soy un invitado, al principio puede costar incluso entenderlo. Pero no pasa nada. Se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende claramente. Pero es una conciencia, acordaros. Es una conciencia. No es abandonar nada. No es ahora ya no me ocupo de nada. Pero, por ejemplo, el preocuparte también es un signo de apego. Si yo me apego a algo, pues entonces, claro, me preocupo, sufro. Ay, es que si esto lo pierdo y la vida cada vez más te muestra, ¿no? De que tienes que fluir. O sea, vivir como un invitado fluye. Entonces, ¿tienes o no tienes? Ahora estás aquí. O mañana puedes estar aquí. Y entonces fluyes. Es un sentimiento muy bonito. De que mientras estás en algún lugar, mientras estás con alguien, mientras estás en cualquier trabajo, estás disfrutando. Pero yo veo hoy que las personas no disfrutan. No disfrutan nada. Siempre es una queja. Siempre es una crítica. Si tengo trabajo, me quejo del jefe. O que el trabajo es muy duro. O que me pagan muy mal. Si ahora no tengo trabajo, me quejo de que no tengo trabajo. ¿De qué? ¿Veis que es una continua queja? Observaros. Recordaros que ese paso es fundamental. Porque, ¿cómo me di cuenta? ¿Cómo realmente experimento todo esto que estoy escuchando? ¿Cómo lo entiendo verdaderamente? Porque por palabras lo podéis entender. Pero ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Sí, José, vale. Entiendo que soy un invitado. Entiendo que soy un alma. Y es verdad que como alma nada me pertenece. El cuerpo tampoco. Porque el cuerpo es un vehículo que tiene un principio y tiene un final. Pero, ¿cómo creo esa conciencia, José? Pues, como siempre os digo, volvemos a los pasos fundamentales. Si realmente quiero, despertar esa conciencia, me tengo que parar. Si a día de hoy no te paras y te dedicas tiempo de calidad a ti, te puedo garantizar que en tu día a día, como ya están las situaciones, como están los hábitos dentro de nosotros, no te das ni cuenta. Puedes entender esta clase perfectamente. Entenderla, vamos, de memoria. Pero si después no lo llevas a la práctica, te puedo garantizar que no se va a hacer nada real. Nada. No vas a experimentar nada. Y vas a seguir alimentando los mismos hábitos. Y vas a seguir alimentando todo el apego. Porque a día de hoy eso es muy fuerte. En nosotros y en el mundo externo. Entonces, si no me paro y me dedico tiempo de calidad a observarme, a observar mi mente, a observar cómo todo se gestiona en tu mente, cómo la conciencia esa que estamos hablando del apego, del ego está en tu mente, te vas a dar cuenta a través de observar tus pensamientos y tus emociones. E incluso te vas a dar cuenta cómo eso después lo expresa. Cuanto más te pares, te observes, que es el segundo paso, y aceptes todo eso que ocurre en tu mente, más te harás consciente. Y más entenderás esto que estás escuchando. Porque no me lo puedes entender. Pero hasta que no lo experimentas, realmente no lo entiendes. Yo puedo saber que el azúcar es dulce. Pero hasta que no lo pruebes, no sé con certeza que es dulce. No puedo certificarlo. Es verdad, el azúcar es dulce. Pero igual yo puedo entender que soy un alma y que es verdad, como alma, como hemos dicho al principio, todo el mundo menciona lo mismo, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Pero ahora después, ¿cómo vivo? ¿Realmente vivo con esa conciencia? Y a día de hoy, para despertar esa conciencia, o sea, para sentir lo que somos, tenemos que hacer el esfuerzo de parar, observar, aceptar y ahora hablarle a nuestra mente, crear en nuestra mente pensamientos puros y positivos para que vuelva a despertar lo que somos. O sea, para que vuelva yo a sentir quién soy. Y ahí está el secreto. Cuando tú sientes quién eres, ya te das cuenta de que estás aquí como un invitado, como un depositario. Y es muy bonito esto, ¿no? Vivir con esa conciencia es muy bonita. Porque como os he dicho, ¿no? Ya no surge la ira, ya no te enfadas por... Ya no tienes miedo a que te quiten, a que... Nadie te quita nada, nadie te roba nada. Nadie puede hacer tu papel, recordarlo. Porque eso te va... Va eliminando en ti todas las comparaciones, los celos, uy, tantas cosas, tantas cosas que hoy día de hoy el ser humano ha ido adquiriendo a través de ese apego, ¿no? De apegarte y de aferrarte a algo que no es tuyo. Igual, ¿no? Siempre lo comento, ¿no? Cuando vamos a un sanatorio, cuando fallece un ser querido o un familiar o, ¿no? Cualquier persona. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no? Cuando ves el cuerpo ahí en el ataúd y te das cuenta que el cuerpo, mira, el cuerpo es un vehículo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que cuando se entierra o se quema ese cuerpo y el personaje desaparece. Entonces, sería muy triste, ¿no? Que fuéramos eso, ¿no? Y no sabemos... Todos en el fondo sabemos que no somos el cuerpo, sobre todo cuando vivimos esas experiencias. Porque la típica frase también, Cuando vas a algún sitio así, ¿no? Que dice, ay, mira, no somos nada. Cuando miras al cuerpo dice, hay que ver que no somos nada. Nos queremos como el mundo y no soy nada. Claro, porque tú no eres eso. Lo que estás viendo es el envoltorio. Lo que estás viendo es el vehículo que te ha servido para vivir esta vida. Después, el alma que eres sigue su viaje. Y esta conciencia también es muy bonita y esta experiencia porque también te ayuda a sentir de que nunca mueres. Lo que dejamos el cuerpo es un traje. En India pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Habéis visto cuando una serpiente se desprende de su piel vieja y parece una serpiente nueva? Pues igual, ¿no? El alma se desprende de un cuerpo y toma a otro. Y esto no es necesario que os lo tengáis que creer, no lo explico para que se crea, sino para que uno pueda experimentar esa conciencia. Porque tú puedes creer o no que existe la reencarnación o que somos almas y que como almas vamos tomando distintos cuerpos. Puedes creértelo o no, pero que no se trata de creértelo, sino se trata de experimentarlo, acordaros. Si me quedo solo en la creencia que es lo que le pasa al ser humano a día de hoy, pues entonces eso es lo que vivo. Pero si voy a la experiencia de quién soy, os podré garantizar que esto lo entenderás perfectamente y después lo llevarás a cabo en tu vida. Acordaros del ejemplo este tan sencillo. La azúcar no puedo garantizar que es dulce hasta que no la pruebe. Yo no puedo garantizar o decir con propiedad que soy un alma y que como alma soy un invitado en este mundo hasta que no lo experimente. Por lo menos es lo que me ocurre a mí y me sigue ocurriendo y me ocurrió cuando empecé a meditar. Muchas de las cosas que comparto ahora no me las creía. No me las creía, la verdad. Creía que eso era una ilusión, pero cuando empecé a experimentarlo, cuando empecé a integrar la meditación en mi vida y a experimentar que eso era verdad, pues entonces ahí es cuando no ves y ya no tienes que creértelo. Gente, cuando ya experimentas algo, ya no te lo tienes que creer. Entonces es muy interesante de verdad integrar la meditación en tu vida para darte cuenta de muchas cosas, sobre todo para liberarte del sufrimiento, para liberarte de los apegos, para liberarte de la ira, para liberarte incluso de los deseos y expectativas, de la avaricia y sobre todo para liberarte del principal enemigo que es el ego, el ego de la conciencia de cuerpo. O sea, al creerme lo que no soy. Creo que soy lo que no soy. Qué raro suena, ¿no? Creo que soy lo que no soy. Creo que soy lo que veo y no soy esto que veo ni que veis. Esto es el vehículo que indudablemente refleja lo que soy porque tu cara, como decimos también y ese refrán se dice en todo el mundo, tu cara es el espejo del alma. Entonces, según lo que tú en qué conciencia estés, eso va a reflejar también tu cuerpo que es el vehículo. Por eso, cuando ves a alguien con la cara triste o que no sonríe, eso quiere decir que no está en la conciencia de quién es. Cuando tú despiertas la conciencia de quién eres, tu cuerpo también lo va a manifestar porque es el vehículo, ¿acordaros? Entonces, es muy interesante esto, de verdad, despertar esta conciencia y vivir en ella. Porque te va a ayudar a vivir mucho más agradable. Te va a ayudar a cuidarlo todo de una manera diferente. Y te va a ayudar a disfrutar de la vida porque la vida es para disfrutarla, no es para sufrir. Pero claro, si me quedo atrapado y es que tú no sabes lo que me pasó y es que tú no sabes lo que yo he vivido, todos hemos vivido muchas historias. Todos. Y seguiremos viviéndolas porque fijaros cómo está el mundo. Entonces, ¿quién no tiene su historia? ¿Quién no tiene en este papel o en el cuerpo que vive un montón de historia y de bagaje, como yo digo? Pero ahora, si empiezo a despertar esta conciencia, si empiezo a sentir quién soy, también suelto todo eso y puedo crear una nueva historia. Es como he comentado también muchas veces, ¿no? Desde que empecé a meditar hasta ahora, tengo la sensación como si hubiera nacido de nuevo, que no me sigo en el mismo cuerpo, con más edad. Pero la sensación interna es como una nueva historia porque ahora vivo, no 100%, por supuesto, porque si no, no estaría en este cuerpo. Pero ahora vivo mucha parte del día sintiendo de que lo que interpreto es un papel, sintiendo que nada es mío. Pero ahora es cuando más cuido las cosas, ahora es cuando, ¿cómo diría? Más amor comparto, porque es lo que soy, claro. Entonces ahora ya dejas de buscarlo fuera, porque no estás fuera. Te estás buscando a ti mismo en un lugar donde no estás. Imagínate que te estás buscando en un lugar donde no estás. Hay una historia muy bonita que le llaman el collar de la reina. O sea, la reina perdió un collar y ahora empezó a buscarlo por todo el palacio, por todo el palacio. No lo encontraba. No encontraba el collar por ningún lado y creía que se lo habían robado. Y resulta, ¿sabéis dónde estaba el collar? ¿Dónde estaba el collar? Lo tenía puesto y no se daba cuenta ni siquiera que lo tenía puesto y lo estaba buscando. O sea, fijaros, si lo ponemos, si utilizamos este ejemplo, esta historia con el alma humana es lo mismo. No hemos olvidado de quién somos y lo estamos buscando por todos lados y no lo encuentras y estás buscando la paz, el amor, la felicidad en el exterior y te das cuenta que no la encuentras. Y no es que no la encuentres, es que no la sientes. Lo que sientes es algo que crees que es felicidad, que es euforia o es emoción, pero ¿cuánto dura? ¿Crees que sientes amor? ¿No? Cuando conoces a alguien, cuando hay, me da mucho amor, uy, qué amor, tan bonito y después te das cuenta que no es amor, que se convierte en apego y creas deseo, expectativa, dependencia, celos. Entonces, eso es lo mágico, ¿no? Que cuando tú te paras, te observas, vas a tu interior y empiezas a sentir quién eres y entonces te das cuenta que eso es lo que llevas buscando toda tu vida y ahí, cuando despiertas esa conciencia, entonces, cuando de forma natural te conviertes en ese invitado, en un depositario y ahora cuidas todo, cuidas tu cuerpo, cuidas tus relaciones, cuidas todas las cosas materiales, pero siempre con la conciencia de que todo tiene un principio y todo tiene un final. Te vas dando cuenta que aparece a lo mejor ese apego, pero no, 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 soy un alma y como alma, ¿eh? Soy paz, soy amor, soy felicidad y nada me pertenece en este mundo, lo cual incluso las personas que sean madres o padres cuidan a sus hijos de forma diferente, le dan una educación diferente, ¿cómo diría? Cuando tú despiertas esta conciencia, o sea, cuando vuelves a sentir quién eres, que no es otra cosa, que no es nada raro, o sea, mucha gente cuando escucha la meditación o escucha el tema espiritual creen que es algo raro y aquí no sabéis por qué pasa eso, porque vivimos en una conciencia de cuerpo muy fuerte y al estar tan identificados con el cuerpo, cuando te hablan del alma o del ser o de la espiritualidad, crees que eso es algo extraterrestre y sin embargo es lo que tú eres. Qué gracia, Porque yo de verdad os digo por propia experiencia que a mí me pasaba cuando escuchaba eres un alma, eres un ser de paz, eres un ser espiritual, eres amor, digo, uy, ¿qué pasa aquí? Claro, tan identificado con la imagen, con el cuerpo, con los roles, como os he dicho, ahora desmontar todo eso no es fácil, por eso digo que si no te paras y no integras la meditación en tu vida y estos tres pasos, parar, observar y aceptar que va unido y crear pensamientos puros y positivos para sentir lo que tú eres y expresarlo a través del cuerpo. Y la magia, la magia que conforme vas despertando esta conciencia es cuando realmente te das cuenta que eres un invitado en este mundo, en el planeta Tierra, porque el alma que eres no procede de este mundo. bienvenimos del mundo incorporal y uno dirá, bueno, ¿eso cómo es? ¿de dónde vengo? Os lo digo porque yo me hacía estas preguntas, ¿no? Y decía, madre mía, que yo soy un alma y vengo del mundo incorporal, ¿eso qué es? Y en ese mundo incorporal reside Dios, por eso todo el mundo mira al cielo, tiene su sentido todo lo que pasa en este mundo físico incluso, y es cierto. Y bueno, ¿eso cómo lo puedo certificar? Porque claro, yo lo puedo decir y algunos dirán, uy, uy, yo sé, esto ya se me escapa de las manos, esto es una locura. Pues sí, cuando tú sientas que eres un alma, cuando tú sientas quién eres, hay que no sabes lo que ocurre en tu mente, en tu intelecto, que el alma recuerda de dónde viene, el alma recuerda su casa y no solo el alma recuerda su casa, el alma recuerda a su padre, a ese ser que todos estamos buscando también el fondo a Dios y resulta que lo estamos buscando en este mundo físico y no está. Por eso cuando dice la gente, no, Dios está en todos lados, no, Dios no está en este mundo físico, si no estaría como nosotros. Dios reside en el mundo incorporal, en el mundo de las almas, de donde venimos todas las almas a este mundo físico a interpretar un papel. Claro, yo cuando escuché esto también por primera vez, me sonó tan raro, digo, uy, me pensaba que esto era una locura, volvemos a lo mismo, cuando ya empecé a experimentarlo, ya no es una locura y es algo natural porque ahora sé quién soy, lo siento, sé de dónde vengo porque lo recuerdo y puedo recordar a este ser. ¿Y qué implica el recuerdo? Por eso siempre os digo la importancia del recuerdo, el recuerdo implica experimentarlo, a que siempre estamos experimentando a lo largo del día aquello que recordamos. Si tú estás recordando tu pasado ahora en el presente, tú estás sintiendo el pasado, tú no estás aquí en el presente, claro, estás físicamente, pero en tu conciencia estás en el pasado, lo cual estás experimentando en el momento presente el pasado. Por eso la importancia de qué recuerdo, a quién recuerdo. Si recuerdo que soy un alma, lo sentiré. Cuando sienta que soy un alma, recordaré de dónde vengo y recordaré también a Dios porque pertenezco a Él, es nuestro Padre. ¿Y por qué es tan importante despertar otra vez ese recuerdo? Porque es el que te va a ayudar a eliminar todo aquello falso que has adquirido en tu mente de forma inconsciente. Ese es el papel de Dios en este momento. Y si yo lo recuerdo y lo siento, pues entonces esa energía me ayudará a eliminar todo aquello que no es natural en el alma. todo aquello que he adquirido a través de la conciencia de cuerpo. Creo que se entiende, ¿no? Pero no quedaros solo con el entendimiento, llevarlo a la experiencia. Y quizás no tenga la experiencia cuando me ponga a meditar, pero ahora entiendo por qué, ¿no? Porque esa conciencia prevalece. Entonces, ¿por qué creéis que siempre insisto tanto en determinación para parar, paciencia para transformar y mucha constancia en crear pensamientos puros y positivos? ¿Se va entendiendo ahora por qué, ¿no? Porque no es nada fácil romper esa conciencia y vivir en este mundo que no nos pertenece como un invitado. ¿De acuerdo? Pues vamos a la experiencia. Voy a poner un poco de música y vamos a simplemente dejarte fluir y volver a sentir lo que somos. Y si no lo sentimos, si no sentimos que somos almas, si no recordamos de dónde venimos, si no recuerdo y siento a Dios, no quiere decir que no lo sea, no quiere decir que no venga de ese lugar, no quiere decir que no pertenezca a Dios como alma, quiere decir que me tengo que hacer consciente del alma para que eso lo pueda experimentar. Nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida, los pies bien apoyados en el suelo. Las manos las dejamos caídas sobre las piernas sin nada en las manos y nos vamos a hacer conscientes de nuestra respiración. Vamos a respirar suave y profundamente. Vamos a sentir como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja se calma siente como a través de la respiración también todo se va calmando en tu interior. Ahora siento calma y tranquilidad en mi interior. y ahora en esta calma en esta tranquilidad te invito a que lleves toda tu atención al centro de tu frente y visualices ahí en el centro de tu frente un pequeño punto de luz una energía consciente una pequeña estrella visualízala en el centro de tu frente observa observa ese pequeño punto de luz observa esa estrella flotando en el centro de tu frente y ahora con un solo pensamiento siente que te conviertes en ese pequeño punto de luz siente que eres una pequeña estrella consciente siéntelo soy un pequeño punto de luz soy una pequeña estrella consciente que le da vida al cuerpo siéntelo también siente que tú ese ser ese pequeño punto de luz le das vida y energía a este cuerpo lo cual no eres el cuerpo el cuerpo es el vehículo que te permite expresarte siéntelo experimentalo experimentate como un pequeño punto de luz una energía consciente llena de paz llena de amor llena de felicidad y de luz sumérgete en esta experiencia sumérgete en estos sentimientos y mantén en tu mente estos pensamientos soy un ser de paz soy un ser de luz soy un ser de amor y de felicidad soy un alma el alma que le da vida a este cuerpo soy energía consciente poco a poco me voy estabilizando en esta conciencia poco a poco me voy estabilizando en estos sentimientos voy manteniendo estos pensamientos en mi mente soy un ser de paz soy un ser de luz soy amor y felicidad soy un alma el alma que le da vida a este cuerpo ahora lo puedo sentir claramente puedo sentir claramente que yo soy el alma no soy el cuerpo estabilízate en esta conciencia estabilízate en esta experiencia y eso te ayudará a sentir que nada ni nadie en este mundo físico te pertenece y te ayudará a vivir como un invitado en este mundo físico pero con amor transmitiendo paz transmitiendo luz y felicidad estabilízate en esta conciencia en esta experiencia entonces también recordarás de forma natural de donde vienes recordarás en tu mente y en tu intelecto que vienes de un lugar que está más allá del cielo y las estrellas un lugar de silencio un lugar de luz una luz roja dorada puedo recordar ese lugar en mi mente puedo incluso visualizarlo ese lugar el hogar de las almas un lugar de un de silencio de luz una luz roja dorada ahora recuerdo ese lugar lo puedo incluso visualizar en mi mente y ahora puedo visualizar incluso sentir un maravilloso ser que reside en ese lugar un alma como yo un pequeño punto de luz una energía consciente que brilla por su hermosura puedo recordarlo y sentirlo en mi mente puedo sentir la luz de ese ser puedo sentir su amor puedo sentir su paz su felicidad como me envuelve completamente como si fuera un sol espiritual un sol de luz un sol lleno de paz de amor y de felicidad y ahora siento como la energía de ese ser va limpiando toda la negatividad que hay en mi mente lo cual se fortalece mi paz se fortalece mi luz se fortalece mi amor y mi felicidad y eso es lo que comparto en este mundo físico a través de mis pensamientos a través de los sentimientos a través de las palabras de la actitud y del comportamiento comparto esa luz ese amor esa paz y esa felicidad que siento de este ser lo cual tengo el sentimiento de que me convierto en un faro de luz en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad para el mundo nada me pertenece en este mundo físico porque ahora sé quién soy ahora sé de dónde vengo y ahora también siento a quién pertenezco como alma mantengo esta experiencia me mantengo en esta conciencia y ahora manteniendo esta experiencia esta conciencia voy a respirar suave y profundamente nuevamente me voy a hacer consciente del cuerpo voy a empezar a moverlo poco a poco podéis abrir los ojos los que lo hayáis cerrado y podéis sonreír cuando nos estabilizamos en la conciencia de qué somos de quién somos la sonrisa sale natural y lo ves todo diferente lo ves todo lo cuidas todo pero no ves la sensación que nada te pertenece ¿por qué? porque ahora sabes quién eres porque harás sentido de dónde vienes y a quién perteneces y que vienes a este mundo físico como un invitado que va a interpretar muchos papeles y que incluso va a tomar diferentes cuerpos entonces esa es la conciencia que te ayuda a liberarte de todo el sufrimiento de todo el apego de todo y ya tendrás tendrás la experiencia y verás el cambio que hay en tu vida eso es lo bonito ¿no? ver el contraste de cómo vives ahora a cómo vivías a cómo puedes vivir ese es el contraste que ahora experimento tan maravilloso muy bien pues muchas gracias espero que hayáis disfrutado del taller de la experiencia de meditación si es así le dais al like o al me gusta aquí abajo después del vídeo una vez que termine el vídeo en el apartado de comentario podéis dejar vuestras preguntas comentarios yo contestaré con mucha paz mucha luz mucho amor y mucha felicidad muchas gracias por conectaros o por ver el vídeo en otro momento los que los veáis en otro momento muchas gracias porque esto crea una energía muy bonita muy poderosa para que podamos ayudar al mundo acordaros de tener mucha determinación mucha determinación para parar mucha paciencia para transformar esos viejos hábitos que hay en nuestra mente y mucha constancia en crear pensamientos puros y positivos que nos ayuden a sentir y conectar con lo que somos que nos ayuden a recordar de dónde venimos y a quién pertenecemos muchas gracias feliz fin de semana y que no dejéis de sonreír OM SHANTI y